¡Bien, bien, bien! Pero si es que es Crash Bandicoot, ¡bienvenido! Me disculpo por los descorteses métodos que usé para traerte aquí, pero supongo que una invitación por escrito hubiera sido rechazada. Necesito tu ayuda. Te encuentras rodeado por cinco puertas y detrás de cada una existe un cristal bien escondido. Los cristales lucen así. Tráeme los cristales, Crash. Es todo lo que diré por ahora. Hablaremos más tarde.